Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza ¿Qué tal amigos? Bueno, arrancamos el cuarto y último bloque de Póker Sports Radio Como bien lo dijimos anteriormente Estamos en comunicación telefónica con Griselda Fernández Directora de Casinos de... Perdón, la directora de Casinos de Santa Rosa La Pampa Buenas noches Griselda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, ¿cómo estás? Se está jugando, queríamos más o menos charlar Que se está jugando una nueva edición del Casino Póker Club Este fin de semana, ¿esto es así? Sí, el domingo a las 14 horas Vamos a hacer el segundo torneo que organiza Casino Club acá en Santa Rosa Bien, va a tener una inscripción de 2.000 pesos Que equivalen a 20.000 puntos en fichas Exactamente, sí Bueno Vamos a tener un cupo de 50 jugadores Lógicamente que también va a haber una lista de espera Porque como en todos los torneos hay ingresos tardíos Bien Y consigas de 40 minutos Creo que va a ser un lindo torneo Bien Esto va a ser en una modalidad freeze out Esto es así En una modalidad freeze out Bien Y por otra parte Más que nada queríamos que nos cuentes Cómo se preparan para esta nueva fecha que se va a discutir del Cup Lo del Cup se espera también con mucha expectativa Siendo que, bueno, es un torneo a nivel internacional prácticamente Ajá Porque los jugadores están poco acostumbrados a jugar ciegas de una hora Así que se torna un torneo muy interesante Claro Siendo que la mayoría de los torneos estamos hablando de media hora Ciegas de media hora de 40 minutos Exacto Así que, sí, bueno, y esperamos Creo la expectativa de la gente acá De Santa Rosa y de los pueblos alrededor Mucha expectativa Y creo que sí, vamos a llenar Bien Bueno, estoy acá con Diego Vinetti y Marcelo Tau Que me acompañan en la mesa programa tras programa Así que abro la mesa para que puedan charlar también con vos Bueno Griselda, buenas noches, un gusto, Diego Vinetti Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bueno, contanos un poquito cómo decide el casino Después de tanto tiempo, digamos, hacer un torneo de póker Yo no conozco el casino Por eso describí un poquito por qué el cupo es tan chico Por qué empieza y termina en el día Por qué pocos jugadores Bueno, primero porque Casino Club Este es el segundo torneo que organiza Casino Club Ajá Sí, recién ahora lo estamos implementando El primer torneo fue el 10 de julio Y tuvimos muy buen éxito El público respondió muy bien, les gustó ¿Tiene un sistema de ranking también de puntaje? No No por el momento Eso está en un futuro Son parte de los objetivos que tenemos para Seguramente para el año que viene ¿Y cuánto fue la convocatoria del primer torneo? El primer torneo ingresaron 54 jugadores Y quedaron varios jugadores en la lista de espera Bien Bueno, nosotros obviamente estamos apoyando Y deseando de que esto, obviamente, que el póker crezca Digamos, como viene creciendo casino tras casino Obviamente para todos estos Ustedes es todo nuevo, como bien lo estás contando Pero todo esto se debe a qué? A que el cap O sea, el próximo Están preparándose para el gran torneo que es el cap También Sí, sí, sí Por supuesto que sí Ahora tenemos Estamos apuntando todo lo que es el torneo local Ajá Después de 18 Ya estamos Y cuál es la idea del todo el año ¿Hacer uno por mes? La idea Sí Ahora, bueno, estábamos medio desocupados Con el tema de las fechas de clasificatorios para el cap Lógico Al principio fue clasificatorios para Madero Después para Neuquén Ajá Y ahora vamos a hacer, después del torneo local A partir del domingo 29 Domingo 2 Y el domingo 5 Si no me equivoco Vamos a tener los clasificatorios para el cap de Santa Rosa Bien O sea, que vamos a tener los fines de semana Vamos a tenerlos ocupados Lo mejor, la verdad, lo mejor desde acá Y todo lo que obviamente siempre podemos hacer para apoyar Este hermoso deporte Vamos a estar ahí con ustedes Te paso con el locas y te saluda Bueno Adiós ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ante todo, felicitarlos por esta nueva iniciativa La verdad que viene creciendo el póker a nivel nacional Lo vemos con Casino Club Ya estamos ahí Así es Me parece que vamos a ocupar todo el país dentro de poco Es uno de los objetivos, sí Ocupar un lugar en la agenda del jugador Bien Creo que en poco tiempo ya lo vamos a lograr a eso Yo no tengo la suerte de conocer el casino Contame un poco de las instalaciones Para cuánta gente es el Poker Room Se juega diariamente en límites de cash ¿Cómo está el póker ahí en este momento? El póker Texas En lo que es mesas vivas, mesas cash Tenemos dos mesas por el momento Y están funcionando todos los días Y están a full las dos mesas ¿Y en el Poker Room tienen capacidad para cuántas? ¿Cómo? En el Poker Room, o sea, donde se juega al póker, al cash ¿Hay lugar para poner más mesas o por ahora entran dos? Por ahora hay dos mesas Está la idea de poner una mesa más Así que ya creo que próximamente vamos a colocar una mesa más, seguramente ¿Está prendiendo el póker ahí? ¿Cómo? ¿Está prendiendo el póker? ¿Se nota que la gente quiere jugar al póker? Sí, 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 sí Perfecto Bueno Hay mucha demanda de jugadores Así que por eso es que Casino Club también se abrió a esto, ¿no? Al juego, a lo que es los torneos de póker Y creo que arrancamos bien, de a poco Con pocos jugadores, con poco cupo Pero bueno, tratando de ir mejorando Y viendo las necesidades del jugador, lo que le gusta Para poder darle un buen evento, ¿no? Bien, Griselda, desde ya te queremos agradecer la comunicación telefónica Te deseamos mucha suerte, obviamente, a todo el Casino de Santa Rosa En este torneo que se viene ahora este fin de semana Y obviamente para lo que va a ser el gran evento del CAP Y desde ya te agradecemos la comunicación telefónica No, por favor, muchas gracias a ustedes por la posibilidad Y bueno, quiero invitar a todos los jugadores Que quieran venir para este torneo Para los próximos torneos que tengamos Y también la persona que no juega al póker Que venga a ver las instalaciones de lo que es el Casino Porque los shows, restaurant y demás que tienen son de muy buen nivel Bueno, muy bien, Griselda, muchísimas gracias por la comunicación Gracias a vos Bien, así pasaba entonces Griselda Fernández De el Casino de Santa Rosa Igualmente, bueno, nos habíamos quedado pendientes Ahí estábamos en la mesa final, quinto puesto A ver si había chopeado A ver si había chopeado No, no chopeé porque, bueno, supongo que el nivel de pensamiento De los tres muchachos que estaban muy enfichados Era ver si se sacaban de encima al ruso y a mí Porque los stacks eran muy, pero muy desiguales O sea, generalmente cuando se chopea No tienen por qué ser sumamente parecidos los stacks Pero no tan desiguales O sea, el chip leader a mí me dominaba 12 a 1 en fichas en un momento Entonces, no hubo posibilidad de hablar Igual yo no soy muy amigo Claro, que a eso iba a ir Vos no tuviste posibilidad de hablar a esa instancia en la cual vos te decidiste Buscar una mano que te saque bien del torneo y no jugártelas con las 10 Es un tema interesante el que tocas Porque acá en Argentina El que no quiere hablar en una mesa final en vivo acá en Argentina Está visto como algo descortés Y bueno, yo no lo veo así Lo digo por si alguna vez me toca llegar a esa instancia Y si yo me niego no es una cuestión de mala persona Sino una cuestión de una convicción que yo tengo De salir a buscar el torneo por lo que originalmente valía Y porque me parece que a largo plazo necesito ganarlo para seguir siendo rentable Entonces, no me parece una falta de respeto negarse en una mesa final A no arreglar un premio económico Yo no soy muy amigo de eso Respeto muchísimo a la gente que lo hace A eso iba, claro Si aplaudimos, ¿acopla? Sí, aplauda Pero aplauda tranquilo Aplauso mental No, no, pero más allá de eso Se anotan a jugar un torneo Ya saben los puestos que se van a pagar Ya saben si se pagan hasta el 15avo No hay que poner plata para que cobren los 16 Pero a lo que iba, la pregunta de Gregorio Igual nobleza obliga Si llego a la mesa a los November 9 te juro que arreglo Claro, a eso voy Él está jugando un torneo de 10.000 dólares Yo como tu representante después lo vamos a discutir No me dejen afuera, no importa A lo que voy es un torneo de 10.000 dólares Estás quinto y antes de quedar crítico Porque tu mano, hay una mano en la que vos contaste previamente Que esa mano te debilita muchísimo Y que estabas con 20 y pico de ciegas y quedas con 10-12 No, no, no Estaba con 60 o 65 y quedo con 20 Bueno, ahí podrías haber arreglado Porque quedaban 5 igual Sí No, 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 cuando pierdo esa parada quedamos 7 Cuando pierdo esa parada quedamos 7 Claro Pero igual no es tu tendencia más allá No, no, no Y lo saben también los chicos de acá del bóquer argentino Que son amigos míos que pienso así Digamos, no me gustan los arreglos Rápido ¿Y con qué mano te vas? As 4 contra as 9 O sea... ¿Por qué la pones con as 4? Porque tenía 4 luces Claro Y aparte estabas en el cuarto puesto ya Que ayer no había manera de cambiar el puesto Y fue dos manos después de que se fue el quinto Así que vi un as Igual ves las dos juntas en internet ¿Eh? No, no, porque vi un as Viste, parece que no, no ves las dos juntas en internet Viene primero una de color Sí, pero muy rápido Bueno, realmente Otra vez me quedo con ganas No, no, está muy bien Bueno, me gustaría, Ariel Que nos dejes una consigna Para que la gente pueda jugar Rapidito, colaborando con ustedes No hay problema No hay problema No, no, no hay problema Tranquilo, nada Primero hacer una mínima introducción del jugador Al cual me enfrento Un jugador que 5 minutos En este torneo Mano de este torneo 5 minutos antes Yo salgo a un jugador agresivo Que salgo a trivetearlo Me paga preflop Yo continúo en el flop No viene al caso el flop Y me pone la caja Y yo foldeo 5 minutos después Yo en UTG2 Levanto par de damas Salgo abriendo preflop Y él me defiende la seda grande Vuela Esto fue, discúlpenme La gente entiende 200-400 de ciega Yo levanto 8-50 Me defiende la seda grande Y vuela 2-3-8 Yo con par de damas en UTG2 Él en vez de hacer la del librito Y salir a darme el check Para que yo continúe Sale donkeando Sale apostando Él de frente 1400 Me gustaría saber La gente que hace Con par de damas En un torneo así Déjenme dar un dato más Él tiene 18.000 fichas atrás Yo 28.000 En ciegas 200-400 Bien No, muy lindo A ver Yo escuché rápidamente Lo que él dijo Hay que La clave para mí De esta consigna Es cómo arranca él Diciendo el preámbulo de la mano Perdón, ¿el flop era tricolor? No, no, no No había proyecto a color Había un mínimo proyecto a escalera Pero una persona 4-5 No te va a pagar 2-3-8 Y en un pozo de 1700 y pico Él sale apostando 1400 de frente Y yo con par de damas Cubriéndolo A mi rival Yo le hago ahí 4-5 O en setado No hay otra cuestión Que tenga set de 2 Set de 3 O sea, de 8 El rival supuestamente Lo que está donkeando A lo que digo es ¿Eh? Claro, que tenga set 2-3-8 Que tenga par de Pero si tiene set No le convendría darle check Para que usted apueste Bueno, pero para eso es lo que voy Yo voy a lo siguiente Bueno, hay un metajuego Últimamente A donde muchos sets Salen donkeando Justamente para Demostrar debilidad Y que uno Tildado La clave está en eso En el metajuego Que él claramente explicó Obviamente cualquiera va a decir Par de damas Pago Y trato de atraparlo Y hay que ver Si no lo que está tratando de atrapar Es el otro con la iniciativa Pero es una idea nada más Cada uno ¿Usted cuál tiene? Yo tengo tantas ideas Pero tiene una La del libro Le digo no Yo le haría un raíz Para ver dónde estoy parado Ahí está Yo le pago Si tiene un set Y me pincha el aso Y me pincha el rojo Y lo felicito Y me cobro 30.000 dólares Y me voy a mi casa Pero estaba recién empezaba el torneo ¿Cómo va a cobrar 30.000 dólares? No importa Le estoy dando un extraño No quiere cobrar igual En posición 440 Sería ahí más o menos Juegan 200 Pero es el karma para el torneo Bueno Amigos recuerden que pueden buscarnos A través de Facebook Obviamente va a estar subido Este programa Va a estar la consigna de Ariel La pueden contestar a través De ese medio O bien mandarnos un mail A radio Arroba PoceresportTV.tv Antes de irnos Quiero mandarle un saludo A Gustavo de París Que me escribió Mandamos un saludo por la radio Bueno acá lo tenemos El saludo Y bueno Creo que nada más Quiere mandar un saludo Sí, sí, sí Al señor Carlos Pulela Sí, que ha salido 12 En el torneo Santa Fe No, ese fue el hijo Bien, ok Yo le puedo mandar un saludo al padre Sí, claro Bueno, muy simpático Bien, muy simpático Al invitado No, claro Pero yo al final Yo lo espero cuando nos va Vamos acá y después volvemos así Es que yo me lo guardo para el final Ariel, muchísimas gracias por venir Realmente La verdad que Vendrían todos los programas Si me dejan Bueno Yo creo que va a haber Puede haber una trilogía Si se la cámara no sé Quieren hacer el señor dos anillos Me dijeron O Harry Potter O alguno de esos No sé, hay varios ¿Querés mandar un saludo? Saludo a mis amigos A mis amigos del póker A mis amigos de la vida Y nada A los hijos A los hijos Especialmente a A Lucho Gaby Y Adri Que son los tres Que siempre están más cerca mío Que los quiero mucho Y aparte son grandísimos jugadores Así que nada De vuelta muchísimas gracias Porque es lindo poder compartir Un logro así Para que la gente se entere un poquito Cómo fue Y cómo es el nivel de pensamiento Mío Y de los demás jugadores Este tipo de torneos Hablando de papi Saben que le dicen papi Por eso le dije a los hijos Y demás Estuvo su padre acá Que vino de Canadá Exactamente Lo vio el día lunes ¿Cómo lo vio? Y la verdad que Ver el apellido de él En la tele Y ver al hijo Haciendo Historia A lo mejor No sé si Llamarlo historia Pero bueno Nada Lindo estar al lado De un padre Que yo no lo tengo cerca nunca Y verlo emocionado La verdad que fue Muy gratificante Verlo El programa con él Le vamos a mandar el programa a Canadá Exacto Así es Querido Doc Querido Mago Muchas gracias por estar aquí No, no tiene por qué Realmente es un placer Yo sé que para usted es un placer Lo sé Saludos amigos Querido Vinetti Yo quiero mandar saludos Bueno siempre Decirle a la gente Que vamos a estar en la BSOP Este fin de semana Vamos a estar con Juan Manuel Y con Juan Carlos Vamos a ir a ver Un torneo Digamos a nivel internacional La gente de Brasil Está organizando un torneo Así que seguramente Va a contar con nuestra presencia Y ver que por ahí Traemos algo Desde allá Alguna nota de color o demás Traiga garoto Sí, sí Los chocolates Garotas Doc Me extraña Le quiero mandar un saludo A José Luis O a Pepe Luis O a Juan José Luzi Que ha respondido la respuesta Ha respondido la respuesta Lo veo acá el Doc Que quiere cruzarme Ya me cruza Ya le voy a dar el pie Y Guillermo Vivanco También Que ha contestado Disculpenos Pero bueno Se nos fue el programa Crúceme El programa que viene Lo cruzo Bien, muy bien La respuesta ¿Dónde va a estar entonces? En Facebook Exactamente Vamos a estar subiendo La resolución Chau amigos Nos cortan la cabeza Nos vemos el día lunes Chau Poker Sports Radio Más que un deporte Chau